Bueno, te tengo una pregunta. Yo sé que en el futuro para mis hijos yo nunca llegué a hacer un deporte en la escuela y era también algo que quería hacer mucho desde pequeño. ¿Qué clase de deporte desea involucraras a tu hijo o tus hijas? Claro que sí, porque a mí me gustaría siempre que practicaran un deporte siempre es algo que he soñado, por lo mismo tener un varón, porque me gusta mucho el béisbol y me gustaría que mi baby practicara béisbol. Bueno, bueno. ¿Y usted cómo anda con el bate? Pues, ojalá, bien. Ojalá, bien. ¿Ha jugado? ¿Ha jugado? No, no necesariamente, pero... No es el deporte que le gusta. Entonces, ¿cómo anda bien con el bate si no ha jugado? Pues, depende de cuál bate está hablando. Mire, yo le estoy preguntando por el bate, no del batecito. No sueñe, no sueñe, compadre. Verónica, ¿quieres preguntarle algo a Adrián? Adrián. Sí, dígame, chula. ¿Has cometido algunos errores en tu pasado con tus anteriores relaciones que no volverías a cometer? Confundiste el bate. Sí, claro que sí. Claro que sí, le mentí que era deportista. Pero en una serie de notas sí me ha pasado.